TV GAPI Me da mucho gusto saludarle en este fin de semana más del mes de julio le deseo que la pase muy bien, que se divierta mucho y bueno pues ya vamos a iniciar con la información Tuvo policía federal 50 enfrentamientos con narco en el 2009 Vaticano perseguirá ordenación de mujeres Pan en Reynosa reconoce errores en esas elecciones y en los espectáculos les aumentan el sueldo a Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner Quédese esta información y más en su noticiero en línea Para iniciar con la información le comento que la policía federal lleva a conocer que durante el año 2009 se registraron 50 enfrentamientos con grupos dedicados al narcotráfico en los que fallecieron 50 personas de las cuales 13 eran agentes de la institución Dichos datos los proporciona la policía federal a responder a un requerimiento de información adicional hecho por la comisionada María Elena Pérez Jaén del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos con relación al recurso presentado por un particular Y mire ante el aumento del caudal del río Bravo la aduana de Reynosa apicó desde hace unos días medidas preventivas para garantizar la operación aduanera en los puentes internacionales cuyas instalaciones podrían verse afectadas por la creciente situación en la que se encontrarían únicamente los cruces Reynosa-Hidalgo-Benito Juárez y Nuevo Progreso, Progreso Las Flores Jorge Boy Espinosa, administrador de la aduana de Reynosa informó que de Estados Unidos a México la operación del puente Hidalgo será normal de México a Estados Unidos es probable que el paso de vehículos se vea entorpecido por las posibles inundaciones que se registren tanto en las colonias alderañas como el acceso a las casetas de peaje de caminos y puentes federales si el río Bravo se desborda como lo tienen previsto las autoridades competentes Para continuar con más les comento que el Vaticano perseguirá como delito del fuero eclesiástico la ordenación sacerdotal de mujeres cuya pena podría llegar a la excomunión gracias a una serie de reformas legales que publicarán en los próximos días Las reformas también ampliarán de 10 a 20 años el límite de preinscripción de ejercicio penal contra los clérigos que resultan responsables de abuso sexual contra menores de edad Debido a las lluvias que dejó a su paso el huracán Alex 80 mil personas lo perdieron todo y más de 140 mil no cuentan con suministro de agua potable en Coahuila Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, señaló sobre todo en Sabinas, en la región carbonífera supera significativamente las 20 mil viviendas donde se perdió el 100% de los muebles y si esto lo multiplicamos por las personas que viven ahí pues son alrededor de 80 mil personas que no tienen una cama no tienen lo básico pues para estar en su casa pero hay muchas casas más muchísimas que no quisiera dar una cifra así cerrada pero son muchas casas más que tienen diversos daños En información de la ciudad de Reynosa le comento que el regidor del PAN César Ramírez comenta que en estas elecciones el Partido de Acción Nacional cometió errores y menciona algunos errores así como también asegura que el PAN tiene que volver a gobernar Tamaulipas Para continuar con más de la información en la ciudad de Reynosa le comento que el gerente de Comapa de Sitios Reséndez dice que el agua potable está llegando en calidad y cantidad a los usuarios y menciona que las situaciones que se pudieran presentar si llega a haber más agua en el río Bravo Pues bueno, pues siempre presentaba eso ya lo dijimos más adelante estamos aumentando ahorita lo que quiero decirte nada más es que el agua está llegando en cantidad y en calidad para que los reinos sigamos utilizándola y no descuidemos lo que tenemos que estar previendo ahorita que es la con todas las autoridades como es desde municipales, estatales, federales para minimizar los daños que se puedan presentar por esta por este y en los espectáculos tenemos que gracias a las ganancias que la saga Crepúsculo ha recaudado alrededor del mundo los protagonistas Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner tendrán su jugoso aumento de sueldo el cual podría superar los 40 millones de dólares esto según una revista la publicación revela que la productora Sumed Entertainment otorgará 25 millones de dólares a cada uno de los actores más un 7.5% de las ganancias que genere la última entrega de la franquicia va a ser un excelente fin de semana una servidora Mayra Garbán estuvo con ustedes después de lunes con más información no se despegue de nuestra página de internet www.tvgap.com y Gracias por ver el video.